Ok, mira, va a ser mierda 3, 2, 1, tiempo Como si batallar fuera divertido Aburre batallar contigo Orinar el mismo muro ya no es repetitivo Ya no es repetitivo Orinar es como la copiada que has dicho en otro colectivo Mano, ten un patrón limpio Que estoy bocinando cubitos dentro de un filibro No te estancas, loco, ve a la banca Como quieres un patrón limpio Si es que ataco con arma blanca Yo no lo entiendo al tonto ni al mediocre Ni siquiera que se entienda de que sea un botón No te prometas que sea arma blanca Porque es morado cuando el alma calca Este mongol no sabe por qué este se recalca Que no sirve para defensa ni tampoco para marca Yo sirvo pa' los que estamos, pa' los que avanzamos Pa' los que tenemos meta y siempre la logramos Tú eres de los locos de esos locos insanos Que sigues pensando que el alma pesa 21 gramos Pesa 21 gramos, puede pesar 48 si es que no está en mi mano Mano, este mongol rapea con los marcianos Yo rapeo con los seres que no son de este plano Los marcianos son seres no de este plano O sea, absoluto te contradice y es tremendo sano Vendiendo a esta chiquilla Pero le apuesto que hablo de marcianos Si ahora habla de pesadillas Los marcianos no son de este plano Porque yo he visto mis dibujados en mapas de cartesianos Bueno, para mí tu solería es un sano Con estas cuantas veces van que te gano ¿Qué es lo peor jurado? Vamos a volver con 3, 2, 1 ¡Replica! Hola, hola, hola ¡Viva! Y solo vamos en 3, 2, 1 ¡Viva! El formato no me lo han explicado Pero yo sigo porque mi vida es vivirlo improvisado Mano, yo soy lo relatado Se nota que ese narco también influye Ser el que está votado Él es tu amigo y para colmo es tu jurado A él yo desconozco y él es el colectivo equivocado No entiendes con decencia Para colmo me voto réplica y colectivo Que el mío es competencia Tú tienes competencia Mano, en lo tuyo no hay competencia Mira bien esa ciencia ¿Quién destaca en tu colectivo? Siendo el colectivo solamente hay participantes que no están vivos ¿Quién destaca de mi colectivo? Dependo de mí mismo, no del voto de mi amigo Es la diferencia con lo que yo te digo Tú dependes de que otros tengan votor y motivo Que tú no dependes de la mano de tu amigo No sé por qué me he expilado cuando Juanca quiere votar conmigo Mano, esta huevada ya no es relativo Porque matar soldados ya no se me hace efectivo ¿Cuándo has matado soldados? Cuando has tenido ese cerebro prendido La única forma de que tenga sentido en neurote Sea que lo tengas prendido con un bate ¡Bien! ¡Bordo, bordo, 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 bordo! ¡Bordo, bordo, bordo, bordo! Ya no se me tiene derecho Ya no se me ha hecho una réplica Cuando la hay Cuando la hay No la hay Y si hace una réplica Va a tener que hacer cartas Con mis dos bolas Juro en 3, 2, 1 Vas a votar en Berlín Quedan descrito En la mano